Quiero pedirles una disculpa, les fallé, les dije que hoy va a ser pozole, pero mi esposo fue a pescar, el día está muy bonito, está muy bonito el lugar es donde fue, entonces me dijo arréglate que voy por ti, vamos a hacer un picnic, el pozole lo hacen mañana, así que mañana va a haber receta de pozole. Ahorita lo que voy a hacer es ponerme aquí a limpiar, acomodar todo, acá también afuera, para arreglarme y toda la cosa para irnos allá al picnic. Pues primero voy a comenzar aquí con limpiar el comedor y como les comentaba pues vamos a ir a hacer un picnic, estoy muy emocionada porque es nuestro primer picnic así como en familia con Sergio André, no sé cuál va a ser su reacción, nosotros vivimos aquí en los baños California y aquí en los baños cerquita de nuestra casa hay una presa y ahí en esa presa hay un lugar como para acampar, no sé cómo se llama el lugar, pero ahí se pueden acampar, puedes ir a pescar y toda la cosa, entonces mi esposo fue a pescar en la mañana, me marcó por teléfono y me dijo no manchen arréglense y toda la cosa porque vamos a venir a hacer un picnic, está súper bonito, para el niño también está súper bonito. Le dije y el pozole, dijo no pues mañana lo haces, entonces hoy dijo que ahora vamos a pasar por algo de comer, aquí lavé los trastes, bueno no lavé los trastes, solamente los puse ahí en la dishwasher para que se laven ahí solos, aquí limpié el zinc porque no me gusta que quede así como sucio, ya le puse jabón a la dishwasher y pues ya está lavando ahí los platos y toda la cosa, aquí ya me puse a barrer, igual ayer barrí, trapé aquí la cocina y toda la cosa, pero pues igual todos los días barro después de que comamos porque luego Sergio André tira algo así, después me vine acá al patio a recoger los gises que tenía acá Sergio André, los que les compramos ayer, ya había llegado mi esposo apenas en ese momento, y aquí estaba doblando ya el tapete que no le vamos a llevar pues para ahí hacer el picnic y toda la cosa, me puse a recoger aquí sus juguetes, también las cosas que tenía ahí en la sala, ay no ese canijillo, me tiene un juguete por allá, un juguete por acá, ya en ese momento ya mi esposo ya estaba comandando las cosas para subirlas a la troca e irnos, aquí me puse a trapéar la cocina que igual como les digo ayer trapé, pero dije no pues de una vez otra vez, pues de una vez otra vez, de una vez pues para que huela bonito a la casa, aquí les estaba dando una trapéadilla levesona, lo bueno que Sergio André ya la había cambiado, ya la había puesto guapo, solamente faltaba yo, pero dije ahí pues ahorita en un ratito me arreglo en chinga, me puse a atender la cama que por lo regular cuando me despierto siempre la atiendo, pero esta vez tocaron el timbre en cuando nos levantamos, tocaron el timbre porque iba a venir un señor a arreglar no sé qué cosa, lo mandaron a la compañía, entonces nosotros apenas damos bien modorros cuando tocan el timbre, entonces ya fui a abrir el señor, ya hizo lo que tenía que hacer y ya, ya después me puse a hacer el desayuno y pues ya no alcancé a atender la cama, aquí ya me cambié, no me bañé porque mi esposo me dijo, ¿te vas a bañar? y le dije sí, dijo no bañate ya que regresemos, no vamos a alcanzar y que quién sabe qué, entonces solamente me cambié, aquí me maquillé y toda la cosa, ese es mi outfit, algo fresquecito, digno para un buen día de picnic, me puse unas chancletillas y miren nada más mi canastita para el picnic, la neta que me la rifo, aquí vamos a meter que la pura gusquera, ya saben, metí fruta también, metí fruta, que las papitas, que los pingüinos, obviamente la salsita valentina no puede faltar para las papitas y pues aquí le puse un papelito para que no se abra, obviamente el limoncito no puede faltar, también la puse en una bolsita así placaquilla partida y pues para gusquera también eché un poquito de cherries y un poquito de nances que teníamos ahí, que habíamos comprado la otra vez, bueno yo le digo changungas, changungas o nances, pero mucha gente le dice nances y pues aquí ya está mi canastita y qué creen, me dio hipo y dicen que cuando tomas agua al revés se te quita y pues aquí estaba tomando yo agua al revés y creo que sí funcionó, porque se me quitó el hipo, ahora sí, fuga al picnic.